La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que como cada año en la época de sequía, a partir del jueves se observarán días brumosos y atardeceres rojizos en Yucatán. Según el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento, el ambiente brumoso será ocasionado porque el viento transporta a más de 5 kilómetros de altura gases provenientes de un volcán de la isla de San Vicente, perteneciente a las islas de Barlovento, Antillas Menores. Según las imágenes de satélite y modelos de predicción, el paso de los gases por el Estado no excederá los estándares promedio de la calidad del aire. En otras ocasiones, los días brumosos se apreciaron por grandes incendios locales, quemas agrícolas o por el paso del polvo del Sahara, situaciones no registradas a la fecha. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde.